Bolívar. En el Carmen de Bolívar, las lluvias que azotan a la región caribe tumbaron dos puentes peatonales que pasaban por un arroyo, causando la parálisis de las personas que normalmente se dirigen a trabajar al otro lado. Además de esta problemática, los estudiantes que reciben clases en una institución educativa tienen que cruzar el arroyo, mojándose y exponiéndose a peligros constantes. Guajira. La Policía Nacional a través del GAULA está realizando charlas a estudiantes, docentes y padres de familia de los colegios de Rivacha sobre casos reales de extorsión. Según la entidad, el objetivo de la campaña es prevenir situaciones de violencia que se han venido presentando en el municipio en los últimos tres meses. Córdoba. En este departamento, la situación de violencia es alarmante al presentarse cuatro homicidios en menos de 12 horas. En la carretera que desde Moñitos conduce San Bernardo del Viento, fue asesinada una mujer identificada como Darles Pérez, de 27 años de edad. Mientras que en Lorica, Ayapel y Planeta Rica, los sicarios asesinaron a tres personas, entre esos un hombre de 65 años y su hijo.